Hola androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo que estás viendo ahora mismo lo voy a grabar a lo largo de dos días y ahora entenderás el por qué. El motivo es que quiero comprar unos cascos, unos auriculares para mi uso personal. Concretamente son el modelo Marshall Major 2, que calidad-precio están bastante bien. Habitualmente van sobre los 60€. Sin embargo, tiene pinta que los voy a conseguir bastante más económicos y esto lo conseguiré gracias a Vivo. Bueno, no sé si conoces Vivo. Vivo es una plataforma de compra-venta online en España. Son los antiguos segundamano.es y hay la tira de artículos, incluidos aquí los auriculares que estoy buscando a buen precio. Y en realidad grabo este vídeo porque quiero probar su nuevo servicio, que es el Vivo Express, que lo que mola es que es un servicio totalmente gratis tanto para el que compra como para el que vende y que ya sabéis que habitualmente cuando compras en estas plataformas pues tienes que buscar que el que lo vende esté relativamente cerca y quedar con esa persona. Sin embargo, con Vivo Express puedes comprar a cualquier punto de España de la península de las Baleares que lo vende y si eres tú el que lo compra, pues te lo envían a ti. Así que vamos a ponerlo a prueba. La aplicación de Vivo la tenéis disponible en Google Play totalmente gratis. Yo la desinstalo porque la tenía instalada para que veáis básicamente cómo funciona. Y una vez aquí le podemos dar a abrir y aquí se abre la aplicación. Y aquí ya simplemente os encontraréis cantidad y cantidad de productos. Voy a buscar yo evidentemente por los auriculares que estoy buscando. Marshall Major 2. Ya estáis viendo. Y por aquí también podemos seleccionar entre diferentes categorías. Si queréis que esté en toda España y diferentes ajustes le damos a buscar. Y ya estáis viendo que aquí hay varios que están disponibles de este modelo. El más económico es, vamos a ver, mira este que estamos aquí, el de 45 euros. Vamos a ver qué tal está. Por aquí los auriculares estoy viendo que pintan bastante bien en las fotografías. Y dice que apenas la ha utilizado tres veces. Y en realidad cae un poco lejos así que lo vamos a hacer precisamente mediante Vivo Express. Si no, no sería posible. Y aquí ya he puesto mi nombre, mi teléfono y mi correo. Y voy a ponerle un comentario, voy a ponerle hora mar. Necesito hacerlo mediante Vivo Express para que no piense que estoy ahí en su pueblo. ¿Podrías rebajarlo a 40 euros? No estoy seguro que vaya a emitirlo, pero bueno, por intentarlo que no quede vamos a regatear. Y le damos a enviar. Mira, tu mensaje ha sido enviado. Vale, aquí en este icono de aquí podéis ver vuestros mensajes. Evidentemente te tienes que crear una cuenta. Voy a crearme una para que veáis cómo funciona. Dice, ¿cómo te llamas? Voy a poner Edu. ¿Cuál es tu email? ¿Pones tu email? Mira, y en realidad aquí están haciendo promoción del propio Vivo Express. Dice, ahora compra y vende con Vivo Express gratis. Seguro recoge y entrega los artículos en vuestra casa. Vivo guarda el dinero hasta que el objeto sea entregado. Así si vendes te aseguras de que vas a cobrar siempre. Y si compras recibirás el objeto con garantía de satisfacción. Y aquí ya estáis viendo que tenemos el mensaje que hemos creado. Así que a ver si responde rápido. Vale, androides, por aquí ya estoy de vuelta. Que la chica me ha respondido hace un rato, pero me ha pillado fuera. Ahora, entramos aquí en Vivo y ya veis aquí en el historial de mensajes. Mira, acaba de decir, hola Eduard. Venga, venga. Si lo cerramos, ahora te los dejo por 40. Ya verás que están perfectos. Vale. ¿Qué dices de hacerlo por Vivo Express? Esto es para enviarte, ¿no? Espera, ¿cómo lo explico? Se envía. O sea, te lo vienen a recoger free. Así no es necesario quedar en persona. Hago la oferta. Pues androides, una vez ya se ha acordado un precio. Aquí hay un botón que es este nuevo de envíamelo gratis. Que ya veis que va de Vivo Express. ¿Qué precio habéis acordado? Pongo un euro. A ver si les voy a mirar o no. Venga. Pongo 40 euros a cero oferta. Bueno androides, esto está siendo bastante rápido. Me acaba de saltar la notificación aquí en los mensajes de Vivo. Mira, ok. Voy a ver, me ha llegado la oferta. Ha aceptado la oferta. Entonces parece que el siguiente paso efectivamente es pulsar el botón reservar. Y vale, tu oferta, 40 euros, gastos de envío. Mira, normalmente es como que pone 5. Ahora gratis, 40. Guay. Vamos a continuar. Y efectivamente aquí ya tenemos que poner nuestra dirección en la cual tienen que entregarlo. Así que voy a ello. Le acabo de dar a continuar y ahora el siguiente paso es validar nuestro teléfono móvil. Esto es para verificar la seguridad tanto para el comprador como para el vendedor. Y en principio ya pasaríamos a la pasarela de pago. Creo que ya es el siguiente paso. Efectivamente. Ya que androides ya lo tengo todo metido. Esto es, ya estáis viendo, pasarela de pago del Banco Sabadell. Es 100% seguro en este sentido. Y ahora sí, mira, operación autorizada. Esta es la típica pasarela. Y creo que le podemos dar aquí a continuar. Y en principio, mira, ya has pagado. Ahora iremos a buscar el producto al vendedor para enviártelo. Puede tardar entre dos o tres días. Te mandaremos un email informándote de que estemos en camino. El vendedor no recibirá el dinero hasta que compruebes que todo esté bien. Puedes llamar a teléfono, tatata, vale. Le damos a vale. Y ahora androides, efectivamente, el siguiente paso es para mí parar la grabación de esta cámara. Y volver a grabar en cuanto estén aquí en mi casa. Ya los tengo aquí, androides. Para que te hagas una idea, ahora estamos al lunes por la mañana. Y lo compré el jueves. Con lo cual, realmente son dos días laborables. Mal por mí de haberlo comprado justo cuando había el finde. Para que te hagas una idea, suelen ser dos o tres días laborables. Así que, vamos aquí con el cuchillo de unboxings. El último trocito de cero. Ya lo tenemos. Estoy quitando la caja. Y androides, estos son los Marshall Major 2. Efectivamente, mira, normalmente los productos que saco en el canal son nuevos. En este caso, veremos el estado. Y de primera vez, pinta bastante guay. Pero lo cierto es que la caja está bastante, bastante bonita. Y androides, aquí están los auriculares. Que ya veis que se pueden llegar a plegar bastante. Y vamos a ver, finalmente, que nos encontramos aquí debajo de esta sección. Que veremos si se levanta. Efectivamente, sí. Pues simplemente el manual de instrucciones y el cable. Lo que mola es que tiene para conectarlo en cualquiera de los dos sitios. Y una vez lo conectas, por ejemplo, al móvil o al ordenador. Que realmente yo los voy a utilizar para el ordenador. Pues en cualquier momento puede otra persona, por ejemplo, con sus cascos. Conectarse a los tuyos. Y el sonido a la canción se reparte entre todos. Así que en realidad, esta parte de aquí, que es la recta. La enchufamos aquí. Tengo ganas ya de probarlo. Y esta parte es donde, habitualmente, la conectarías al móvil. Y es el momento en el que te das cuenta de que tu móvil no tiene jack de auriculares. Y te quedas un poco así. Pero no pasa nada. Y lo tengo todo pensado. Aquí tengo el adaptador que, por cierto, había perdido. Y no acabo de entender cómo a día de hoy siguen con esta moda absurda de no meter el jack de auriculares. Así que voy a meterle a Spotify. Pues Androides, aquí tengo el micro. Ya estáis viendo. Y para que comprobéis el aislamiento. Ojo, eh. Bueno, espera. 3, 2, 1. Mira, ya estáis notando cómo la diferencia entre pulsar y no pulsar es totalmente abismal. Pues ya estáis viendo Androides. Los auriculares, hostia, por este precio, la verdad es que están brutales. En otros sitios sí que está más caro. Pero por 40 euros o 50 o así. La verdad es que está muy, muy bien. Y en cuanto al servicio de Vivo Express, pues me lo han traído a casa. Como si lo hubiese comprado, en realidad, en cualquier otro sitio por internet. Pero teniendo en cuenta, o sea, yo ya utilizando Vivo. Quedando pues con las personas que normalmente están por Barcelona. Muchas veces sí que piensas. Hostia, ese móvil está 50 euros más barato en, yo qué sé, en Galicia, en Extremadura o en cualquier otro sitio. Te lo envían a tu casa. Y además de forma totalmente segura. Con lo cual, hostia, sí que es un servicio muy a considerar. Así que nada, Androides, hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado. Y como siempre, olvides darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android a ser creciendo día tras día. Hasta la próxima, Androides. No te quiero hacer sufrir, es mejor.